Hola Sagitario, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 11 de enero de 2021 y ya sabes que como todos los lunes ya tienes disponible tu horóscopo semanal. Te dejo el enlace como siempre abajo en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de la sección de comentarios, ahí lo tienes. Felizmente es como si empezaras un periodo en el que las situaciones tristes o negativas del pasado que puedan haberte causado tristeza en tu vida emocional o en tu relación, quedaran por fin en el olvido. Si padeciste una decepción o una desilusión amorosa, ahora sabes cómo enfrentarlas y te colocas en una posición ventajosa a la hora de definir tu realidad. En el ámbito económico, que ahora ampliaremos más información, pero me gustaría destacarlo porque aparecen los astros, también va a haber sorpresas sumamente interesantes y de hecho, a partir de hoy, se inicia en tu vida una etapa de ingresos que van a llegar de la forma menos imaginada. Desde dinero que te deban hasta papeleos, burocracia y todas esas cosas tan aburridas y tan tediosas, pero puede haber dinero. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cuida mucho tu higiene íntima durante este periodo porque estás expuesto o expuesta a infecciones de algún tipo, incluso pues de tema de la ducha, que revises bien el gel que utilizas para ducharte porque a veces pues no están reglamentados para el tema dermatológico y la gente se pone cada cosa en la piel, así que ten mucho mucho cuidado. En cuanto además ten en cuenta que hoy durante la mitad del día la luna sigue en tu signo hasta las dos y media del mediodía hora europea y esto significa pues que durante las primeras horas de la mañana tus emociones y sensaciones con tu cuerpo también van a estar mucho más presentes. Vamos ahora con el ámbito laboral y es que tu ciclo de desempleo, en el caso de que estés buscando trabajo, estará llegando a su parte más fuerte y a partir de ahora comienza a amanecer en tu panorama laboral algo de más oportunidad. Tal vez no encuentres aún el empleo que te gustaría, pero sí que una oportunidad de crecer, por ejemplo encontrar un trabajo diferente, un trabajo que sea mucho más compatible contigo, pero la verdad es que en estos días puedes tener ya por fin una noticia cercana. En cuanto al ámbito económico financiero, exige tu dinero si te deben algo y si tienes tus fondos en alguna compañía que no está marchando del todo bien financieramente, es preferible recuperar una parte y apartarte de ellos a perderlo todo. Si tienes dudas, consulta con un abogado, un gestor o un experto en economía al respecto y a partir de ahí te sentirás muchísimo mejor, muchísimo más sensato o sensata. La verdad es que el dinero pues tarda lo suyo en ganarse como para estar soltándolo así como así. Si no tienes dinero invertido en ningún sitio y estamos hablando de una economía doméstica, también hoy vas a estar más reservado o reservada a la hora de gastar en el supermercado, en la compra o lo que sea, vas a estar más mirando precios. Y en cuanto al tema del amor, una persona chismosa te puede estar llenando la cabeza de humo y sembrando dudas y desconfianza en tu historia de amor. Si tienes pareja, enfócate en tu pareja nada más, ni amigos o amigas en común ni gente que pueda opinar. No te dejes impresionar por esas cosas ni vayas a incurrir en un error de pedirle explicaciones a tu pareja por algo que ni siquiera sabes si ha pasado de verdad o no. O sea, no me estoy refiriendo a nada negativo, sino imagínate que alguien va y te dice algo negativo de tu pareja y tú en lugar de preguntarle a tu pareja ya directamente saltas al ataque. Entonces, bueno, pues diferencia muy bien entre una conversación y un interrogatorio porque a lo mejor te están sembrando ahí semillas de duda en tu mente, en tu subconsciente. Lo importante, que hay amor y que debéis cuidar ese amor y da igual lo que digan los demás. Si estás soltero o soltera, recuperarás ese terreno que pensaste que habías podido dejar de lado e incluso habías llegado a pensar que ya no te ibas a enamorar nunca más. Pero si estás hablando últimamente con alguien de algún tema, probablemente sea la puerta de acceso para una relación a futuro y ahí puede ser muy interesante para ti porque, aunque no lo creas, te vas a volver a enamorar. Y en cuanto al ámbito energético, tu energía está moderada. Significa que desde la mañana hasta la noche tienes un nivel energético calmado, sin ningún tipo de sobresalto a lo largo del día ni nada, ni ninguna pérdida energética. O sea, que te mantienes bien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido del límite y del autocontrol que te ayuda a no sacar las cosas fuera de contexto, fuera de proporción. Y también ten cuidado con comentar asuntos personales con personas extrañas, con gente que ni va ni viene, simplemente está ahí. Y también ten cuidado con esperar a que sea el azar y la suerte la que te resuelva algunos de los problemas. Céntrate en que eres tú quien verdaderamente debes enfocarte en tu propia libertad y en tu propio libre albedrío. O sea, que tienes que ser tú quien decida hacer las cosas. Y en cuanto al ámbito de los estudiantes, la verdad es que hoy como estudiante te sientes muy bien. Sientes que tienes mucho control de lo que estudias, aunque estés estudiando en casa. No te va a costar casi casi nada centrarte en el estudio y va a ser muy placentero para ti llegar al final del día y tener la satisfacción de haber hecho lo que era importante para ti. En ese punto vas a estar muy muy bien. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, con una actitud muy intensa, una actitud muy fuerte y valiente. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día poderoso, muy positivo y con mucha sensatez. Todo muy sensato. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día encantador, con una alegría, con una ternura, unas ganas de seguir creando situaciones únicas entre ambos. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.